Bueno, muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre una librería que se llama Practic Coat. Bueno, yo no me considero ningún experto, ni mucho menos, únicamente os voy a contar la experiencia que estoy teniendo con ella. Bien, para empezar a explicar Practic Coat, lo que tenemos que saber es la diferencia entre programación imperativa y programación declarativa, ya que Practic Coat es una librería que lo que intenta hacer es acercarnos a la programación declarativa a Objective-C. Bien, para entender estos paradigmas de programación, pues básicamente lo que nosotros hacemos todos los días con Objective-C es la programación imperativa. La programación imperativa describe detalladamente y paso a paso una serie de instrucciones que han de ser disputadas de forma, con un orden muy importante, con un orden específico. para lo que se vea bien en el vídeo tenemos que tener esta parte más oscura. Bueno, lo que os comentaba, la programación imperativa describe paso a paso una serie de instrucciones para completar, para llevar a cabo la solución al problema que nos presenta la aplicación. Esto requiere que tengamos muy en cuenta el estado, a raíz de tener muy en cuenta el estado de nuestra aplicación, pues esto conlleva tener muchos condicionales y bueno, el orden de ejecución es también vital. Tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de programar nuestros algoritmos. La programación declarativa lo que intenta hacer con sus sentencias es describir cuál es el problema, no el cómo solucionarlo. Bien, lo hace en la medida de lo posible, evidentemente Magia no hace. No nos va a solucionar nuestros problemas de diseño con sus sentencias, pero sí que consigue simplificarnos mucho todas nuestras clases. Bien, básicamente el orden de ejecución no importa porque vamos a ir viendo con los ejemplos que he puesto que no tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, nos quitamos todos los condicionales y no tenemos que estar pendientes del estado y básicamente lo que intenta hacer es alejarnos de este universo de bajo nivel que tiene la programación operativa para que nuestras clases queden de una forma mucho más natural, mucho más legibles. Bien, bueno, como os decía, es un práctico que es una librería que intenta llevar la programación declarativa, pero no es un lenguaje 100% declarativo. No lo convierte en un lenguaje 100% declarativo, como puede ser Haskell o Prolog. Entonces, magia no hace y no nos va a solucionar todos los problemas que tengamos. Bien, bueno, ahí se explica el paradigma y las ventanas que tengo. Bueno, esto es un poco ambiguo. Bueno, lo antipopoa es combatible desde iOS 5. Hombre, espero que nadie tenga que desarrollar para iOS 5. Si ya para iOS 6 y iOS 7 es un infierno, para iOS 5 ya no me lo creo. Y la versión actual está en la 2.2.4. Hay una rama de desarrollo en GitHub, que es la 3.0, en la que hay una serie de diferencias. Se han añadido nuevas categorías, se han cambiado algunos nombres. Si a lo largo de la charla tengo que hacer mención a algo de los cambios que hay en la rama 2.0, lo voy a hacer. Bien, combinan programación declarativa y funcional. La parte funcional a lo que se refiere básicamente es que hace uso de los bloques. Todos sabemos lo que son los bloques aquí. Bien, y lo más importante de todo es que es compatible con código no reactivo. Bien, no vamos a tener más remedio que en ciertas ocasiones tengamos que tener una clase mitad código reactivo mitad código no reactivo. Sobre todo si vas metiendo poco a poco reactivo COA, pues no puedes cambiar toda tu aplicación a que sea de forma reactiva de su petón. Y vamos, que no hay ningún problema en que convivan los dos tipos de paradigmas en las clases que desarrollemos. Bueno, ¿cómo hace todo esto? Bien, en RACIFOCOA lo que se basa es en señales. Hay objetos que se suscriben a señales y objetos que las envían. A través de estas señales se crea como una especie de conexión por la cual viaja la información. En el momento en el que el objeto se suscribe a una señal, se crea esta conexión y él está escuchando a ver qué es lo que le llega a esa señal. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Nosotros creamos una variable que es nombre completo con el valor de estas dos variables. Con programación hiperativa, por mucho que nosotros cambiemos el apellido, el nombre completo nunca nos va a cambiar, porque cuando fue creado su apellido tenía un valor. Pero si lo hubiésemos hecho con RACIFOCOA y nombre completo lo que hiciera es suscribirse a la señal que emite apellido, cuando nosotros cambiemos apellido también va a cambiar el nombre completo. De ahí que no necesitemos estar pendientes del estado. Ocurre todo el tiempo de ejecución. Todo esto lo hace, si cotilleamos un poco en la librería, vemos todas las categorías que ha añadido, todo lo hace básicamente con el runtime. Bueno, y esto es lo que en esencia quiere decir que lleva RACIFOCOA. Es no decirle al programa qué hacer con los datos, sino decirle directamente a los datos qué es lo que tienen que hacer. Bien, este es el ejemplo más común que veremos por todas las partes de RACIFOCOA. Como os decía, han añadido una serie de categorías y una de ellas es el UI text field. El UI text field le han añadido una categoría que tiene un método que es tag text signal. Cuando nosotros lo llamamos, este nos devuelve una señal y el contenido de esa señal, los valores que nos llega, es la propiedad text del campo de texto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si a una señal nunca creamos una suscripción, nunca hay nadie que la escuche, la señal no se va a iniciar. Se va a quedar ahí imprestosamente. Esto se le llama una señal fría. Hasta que tú no crees una suscripción, no se empuja esta información que hay dentro de la señal hasta el objeto que se suscribe a ella. En este caso, hemos llamado a nuestro text field, a su señal RACIFOCOA. A continuación, hemos creado una suscripción con suscribeNest y como veis, ahí nos llega como parámetro, nos llega un bloque que tiene un argumento que es el valor de esta señal. Entonces, señales y suscriptores. En el momento en el que nosotros creamos una sustricción, viaja el valor que contenga esa señal a través de esta conexión que se ha creado y nosotros podemos hacer lo que necesitemos con esos valores. Bien, este es el típico ejemplo de un bucle. Bueno, aquí se puede hacer de otras formas mucho más eficientes, con un tens-object o con un predicado, pero bueno, para que vieseis que todo, este ejemplo es para que veáis que todo queda bastante más natural. Si yo quiero recorrer un array y escoger cierto objeto que me interese, pues la forma común, imperativa, es con el bucle y compitiendo en condicional. Nosotros con RACIFOCOA tenemos una serie de métodos que realmente, una vez comprendemos lo que hace, nos va a ser mucho más sencillo de leer. Bien, en este caso, he usado una macro que os voy a explicar más adelante como eso que hace, que es RAC, pero básicamente RAC lo que hace es crear una suscripción, es decir, empujar esa señal. Que, oye, la señal que me llegue después de igual, me enchufla el valor en la propiedad que te estoy diciendo ahí, que es de él. Y ahí lo que hemos hecho ha sido del array de dispositivos, llamamos a su propiedad RACSequence, porque han añadido una categoría de prácticamente todas las colecciones que tiene COCOA, en Sarray, en SS, y le han añadido una propiedad que es RACSequence, que lo que hace es darle la capacidad de ser reactiva. Llamamos a su señal y a continuación le pasamos un método que es muy común y muy usado, RACTI COCOA, que es Python. Método Fighter, como veis, también recibe un bloque y tiene un valor de la señal en el parámetro. En el device recibimos la información de esa señal. ¿Y cuál es el juego que nos da Fighter? Pues que hasta que no se cumpla la condición de retorno, no va a retornar nada. Entonces, yo aquí estoy haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahí arriba. Pero quizás una persona que no comprenda bien la sintaxis de Objective-C, le va a ser mucho más sencillo leerlo de abajo al ver Fighter, al ver la condición de retorno, que es lo que estamos haciendo ahí arriba. Es para que veáis que todo queda más natural y realmente ahora es líneas de código. Bueno, estas son las clases que nos van a dar soporte para desarrollar nuestras aplicaciones en RACTI COCOA. Las voy a comentar así rápidamente y luego entramos en ellas con más detalle. Bien, TrackStream es la base, prácticamente la mayoría heredad de ella, es el nSocket de RACTI COCOA y son los valores que viajan dentro de la señal. Las señales contienen RACTI COCOA, la información que va dentro de ellos. RACTI COCOA, son las señales en sí. RACTI COCOA, son los objetos que se suscriben a ella, son los objetos que entienden los mensajes que nos mandan las señales. Efectualmente es la conexión que se crea entre ellos. RACTI COCOA es la señal manual. Por norma general no vamos a necesitar darnos de baja de las señales porque se dan de baja solas. No, perdón. No vamos a necesitar convertir las señales en señales calientes creando los suscriptores porque RACTI COCOA quiere que lo hagamos así. Pero bueno, la RACTI COCOA lo que nos permite es enviarlas, dibujarlas de forma manual. RACOMAND, precisamente es una clase que se le ha cambiado el nombre en la rama 3.0 de desarrollo. Ahora se llama RACACTI. Y se llama así porque realmente tiene bastante más sentido. Son acciones que generalmente las inicia el usuario a través del chat. RAC Multicast Connection es parecido al RAC Subscriber pero de forma difundida. Es decir, que las suscripciones las escuchan varios objetos a la vez. No he trabajado con esta clase pero básicamente lo que hace es esto. RAC Sequence son las colecciones dentro de RACTI COCOA. Es lo que le da la capacidad a las colecciones de ser reactivas. Es la clase que nos da su force para ella. RAC Disposible es la clase que nos va a permitir darle baja las señales o limpiarlas. Y RAC Seduler es básicamente el GDC en RACTI COCOA. Para manejar los hijos. Bien. RAC String, pues como os decía, es el padre de la mayoría. Y es la información que va a ir dentro de las señales. Es importante saber que únicamente se puede recuperar de forma secuencial. Cuando es como un array, cuando se accede a un índice o a claves, no. Esto se recupera de forma secuencial, no hay otra forma de hacerlo. Generalmente no la usamos. No se usa con RACTI COCOA. Lo que se usan son las señales, que es lo que contiene los RAC String, que van dentro de ellas. Bien. He costumado RAC Command antes que RAC Signal. Porque con RAC Signal vamos a ver los métodos que nos va a dar poco con RAC Command. RAC Command. RAC Command es, por ejemplo, al DoiButton, pues se le ha añadido una propiedad. Es su RAC Command. Y, básicamente, RAC Command nos ofrece múltiples posibilidades. Que el típico app target, selector, el típico que hacemos. Bien. Nosotros, para inicializarlo, únicamente llamaremos a la propiedad RAC Command de nuestro botón. Y reinicializamos. En el primer ejemplo, tenemos un constructor. En el bloque que recibe ese constructor, vamos a realizar las acciones que queremos que haga el retorno. ¿Qué tiene diferencia con el app target? Pues que el RAC Command tiene un valor de retorno en el cual podemos retornar una señal por si algún otro objeto quiere estar enterado de qué es lo que ocurre tras pulsar el botón. Es importante también saber que, por ejemplo, la propiedad INEABLE del botón, mientras estén realizando las tareas que hay dentro del bloque, va a estar desactivado. Es una ventaja más que nos ofrece frente al app target. En el segundo ejemplo, por ejemplo, tenemos un constructor que es INIT. ENEABLE, SIGNAL BLOCK. Bien, INIT. ENEABLE. Ahí se le va a pasar una señal. Va a estar escuchando en todo momento qué es lo que le llega de esa señal. Se llama FORM VALLEY porque esta señal nos va a devolver un YES o un NO. Siempre que nos esté devolviendo un NO, este botón va a estar desactivado y, por mucho que tú le pulses, no se van a ejecutar las acciones que crean en el RAC Command. en este caso se hace un login y podemos retornar una señal con el valor que nos haya devuelto el login también si el login nos ha durado 3 o 4 segundos durante ese tiempo el botón va a estar desactivado lo hemos creado creando una instancia directamente de RACOMA y después se la podemos asignar puede ser de esas dos formas no, no, me decía me llamaba de hacer los dos conseguidos dentro del RACOMA ahí estamos creando una señal a Capón creamos una señal y dentro como no puedes mandar un pool pues lo metes dentro de un cuando hablamos de un next number el success siempre vamos a jugar con eso bien RACSignal que es nuestra protagonista de toda esta historia nos envía 3 tipos de eventos nos envía el next que es el que nos va nos va a llegar en las suscripciones nos envía los errores y nos envía el evento del compiliter hay señales que nunca envían el compiliter porque no son necesarias por ejemplo el text fill nunca nos envía un compiliter yo estoy escribiendo si recordáis el ejemplo que os he puesto antes el RACSignal del text fill pues si yo escribo hola pues esa señal nos va a llegar H, HO, HOL, HULA se va a rehacer el trabajo cada vez que yo introduzca algún valor incluso cuando gore pero nunca nos va a enviar un compiliter en cambio cuando llamemos a la propiedad signal de un RACSequence que nos va a enviar en secuencia los objetos que tiene este array cuando acabe de enviarlos cuando no queden más objetos dentro de este array nos va a enviar un compiliter en ese caso sí que nos entraría a través del bloque compiliter pero con el que vamos a andar jugando siempre es el subscainers cuando hagamos llamadas a servicios sí que podemos jugar para manejar los errores que nos entraría todo por el bloque error bien, aquí tenemos unas he buscado unas señales por ejemplo en el primer caso veo una señal que la llamo ejecutando quiero saber si el RACOMAND del botón está haciendo tareas ese login que hemos hecho antes pues me interesa saber si se está haciendo el login si ya ha terminado ¿cómo haríamos eso? pues RACOMAND tiene una propiedad que es Executing que nos devuelve una señal indicándonos si se está ejecutando las tareas que tiene el RACOMAND o si no se está ejecutando y le estamos diciendo que oye y llámelo en el hilo principal me interesa que esto sea siempre en el hilo principal en función a esa señal puedo crear otra señal que la esté escuchando y ahí vemos uno de los métodos más útiles que vamos a y que más vamos a usar con RACOMAND que es MAP MAP tiene la capacidad de bueno cuando tú llamas a la señal en este caso es Executing y MAP recibe el valor de esta señal en el NSNAMER vamos a recibir el Yes o el No de Executing pero él tiene la capacidad de hacer un retorno que queramos es decir puede retornar una señal o puede retornar como en este caso un color nosotros podemos estar podemos escuchar la señal text, fill, color y asignar el valor de esa señal al color de un campo de texto el concepto es este es ir encadenando señales unas con otras para que todo vaya solo en qué hilo se lanza por defecto si no lo indicas en el que se salva básicamente hay ciertas señales que sí que se le indica internamente en la categoría se le indica se le llama los tracelulares indica oye esto es simple que procura ser creo que la de react text signal no hace falta decirle oye entregame el orden y lo principal pero generalmente si tú quieres manejarlo con seguridad oye ni es la categoría que no está implementado el control de hilo pues lo haces desde fuera cuando veamos los racks de hilo os voy a explicar cómo se hace muy sencillito vale en el segundo caso tenemos un array un array de dispositivos y llamamos a su a su react sequence punto signal para que lo tengamos en una señal como os decía esta señal nos va a llegar a través de esta conexión una vez sacamos la suscripción nos van a llevar uno a uno de forma secuencial los objetos que hay dentro podemos escuchar esta señal pasarle un filter hasta que el motor del objeto iPad no se va a ejecutar la suscripción esta sería la forma de encadenar por eso os lo he puesto aquí para que veáis el ejemplo si nosotros no hubiésemos puesto el subscribe nest la señal nunca se hubiese lanzado se hubiese quedado ok ¿de acuerdo? pero al poner el subscribe nest pues van llegando los valores del drag sequence y con el finder pues seleccionamos el que queremos y este es el form valid que hemos que estaba escuchando nuestro drag command no se iniciaba el drag command hasta que hasta que esta señal le devolviese un yes este es un método combine latest reduce que es super útil a la hora de combinar bueno lo dice el mismo nombre combina las señales nosotros es posible que queramos escuchar varias señales y en función de lo que hagan varias señales realizar ciertas tareas pues esto lo conseguimos con combine latest lo que hace es combinar él coge los valores de las señales que le pasamos en combine latest coge los últimos valores de esta señal podemos existe un método que es muy parecido que es thin reduce que lo que hace es coger los primeros valores hay ocasiones en las que queramos coger los primeros y ocasiones en las que queramos coger el último en este caso pues queremos coger los últimos y cogemos combine latest y se le pasa un array de las señales que va a estar escuchando y en el reduce se reciben los valores que contienen las señales en este caso lo que estamos haciendo es mandarle un retorno de un MSNumber oye si se cumplen todas las condiciones le manda un yes y si no pues le mandaría este método si os aventuráis con la tipo cual lo vais a usar un montón el bloque del lo definís tú o si lo es definir y él sabe donde mandar digamos termen field el tema tú cuando crees el método te va a aparecer un bloque que únicamente te va a aparecer un flejo y un id un id y un asterisco x o algo así creo que es y tú ya en función del número de señales pues le vas creando y lo puedes tipar o que puedes dejarlo aquí ¿y van un rollo de orden? claro si va a ir en orden secuencial la primera señal con el primer valor que le deis en el depuso la segunda te queda con el la tercera lo vais a usar un montón si usáis el gráfico o algo esta es la clase que nos va a dar soporte cuando tengamos que hacer nuestras clases mitad reactivas mitad no reactivas es la señal que se puede controlar de forma manual ¿cómo se hace? bueno ahora os voy a este es un ejemplo ahora os voy a enseñar otro en el que vais a hablar mucho más claro pero básicamente tú creas un rackshacker y creas su suscripción en otra parte más lejana del código donde a ti te parezca nombras el rackshacker y haces un send next entonces entraría esta información que tú le mandes en el send next nos entraría por el bloque subscribe next si nosotros queremos mandarle un error haríamos send error mandaríamos el error y siempre con este tipo de señales hay que mandar un send completed para que la señal se dé de baja siempre después de un send next o un send error cuando consideremos que haya que haya terminado su función tenemos que hacer un send completed para que la señal se dé de baja la forma poderosa de usarlo es combinándolo con el método rackshacker y selector y signal vamos a poner que tenemos un table view y este table view bueno supone supone mucho trabajo hacerlo de forma reactiva y queremos que por ejemplo en el bit select haga vaya otro controlador y que esto se haga de forma reactiva bueno pues tracklip selector with signal es lo que tenemos que usar como veis todos conocemos el navigation controller le indicamos tracklip selector y le pasamos el selector que quiero que ejecute y a continuación las señales esto que va a hacer que tracklip selector lo que va a hacer internamente es escuchar las señales que le he pasado y en el momento en el que tenga las dos disponibles ejecuta el selector ¿con qué? con la información que le han llegado en las señales esto también es de forma secuencial en orden en la primera señal tenemos que pasarle lo que va a ir dentro del primer argumento y en el segundo el segundo en este caso como siempre lo voy a tener animado pues a capón le he visto un track signal le he visto un yes entonces ¿qué pasa? siempre siempre va a tener disponible esa señal pero la primera no la va a tener disponible porque he hecho un track sapien ¿cómo hago yo que se ejecute el track list selector? pues en el select de la celda cuando yo pulsé esta celda creo mi controlador y a través del track sapien le digo send next detail y le mando el controlador ¿qué ocurre ahí? track list selector va a estar escuchando y como el telegador ya tiene información el track sapien es el telegate ya tiene información que tiene el controlador y ya tiene el yes pues ejecuta push view controller detail view controller animated yes ¿os ha quedado unos minutos claro? es muy útil para hacer esta combinación de código reactivo con no reactivo realmente un reactivo coa no aconseja el uso de ragsate ellos quieren que tus clases sean totalmente 100% reactivas pero si queréis meterlo en una aplicación nosotros por ejemplo en mi empresa que la estamos metiendo lo estamos metiendo poco a poco en una aplicación ya hecha pues nos queda más bien en muchas ocasiones track subscriber es todo objeto que espera o es capaz de suscribirse a una señal bueno aquí tenemos un patrón que es de los más utilizados a la hora de hacer llamadas a servicios o realizar ciertas tareas que dependan de algún servicio o en este caso es el salvado de una imagen bueno vamos a analizar primero el segundo método como veis es un método que me devuelve una señal y lo que yo quiero hacer ahí es salvar una imagen en documents directory entonces como el valor de petrón es una señal directamente le indico return y llamo un método de clase de ragsignal que es crear signal y ahí recibo un parámetro un bloque que tiene un subscriber un rack subscriber bien con este rack subscriber vamos a poder lo que vamos a poder hacer es enviar los resultados dentro de esa señal como veis son los típicos métodos de salvado de una imagen en documents directory y si ha ocurrido un error a través del subscribe yo lo que estoy haciendo es enviar un error le estoy mandando a un error porque realmente no necesito saber nada más sino que simplemente si ha habido un error y si no ha ocurrido nada le estoy enviando un second reader entonces esto es lo que va a ir en el valor de retorno que tiene este método nosotros analizamos la primera parte llamo a este método y a continuación tengo tengo otro que se llama TEN TEN se va a ejecutar cuando la señal mande un send completed ¿qué diferencia tiene con el bloque completed? pues que TEN tiene un valor de retorno podemos encadenarlo con cualquier otro método que reciba una señal en este caso estoy retomando porque no he hecho nada a continuación pero también podré encadenarlo con un error y ahí entraría si hubiese ocurrido algún tipo de error el ejemplo es una llamada a un servicio pues haríamos lo mismo pero en vez de hacer esto es lo que de instrucciones de guardar la imagen de todo como es director pues haríamos la invocación al servicio si el servicio me devuelve un error haría un subscriber send error si el servicio me devuelve algún tipo de información devuelve un JSON podría tratarlo podría transformarlo con un mante o cualquier cosa o mandar directamente el JSON diciéndole subscriber send next y enviaría la información que me ha devuelto el servicio y si el servicio no me devuelve nada como directamente un JSON y en el D sabríamos qué es lo que ha ocurrido si hubiésemos si hubiésemos hecho un un site next teníamos que implementar un subskite next que ahí es donde nos llegaría la información ¿alguna duda? Bien la sequence es la clase que nos da soporte para manejar las colecciones de forma reactiva podemos hacer prácticamente las mismas cosas que podemos hacer con una colección nativa de Cocoa podemos concatenarlas recorrerlas vamos a hacer básicamente lo mismo no hay mucho de que hablar con RackSequence es algo que tiene una propiedad que es Signal y a través de esa propiedad nos va enviando en secuencia los objetos que contiene el Array o el Diccionario en este caso pues en el ejemplo hemos concatenado dos RackSequels en un RackSequels más y llamamos a su propiedad Signal y le hacemos una suscripción básicamente se puede hacer lo mismo que con las colecciones aquí tenemos otro de los métodos que se usan bastante en Tractive Cocoa tenemos un hemos creado una señal en base a un Array y luego hemos escuchado estamos luego creamos otra señal en base a la primera decimos los métodos se ejecutan antes del evento que el evento en este caso es decir DuneAge se ejecutaría antes que el Subscribe que nos permite esto pues jugar con lo que nos llega antes de que se complete la suscripción en este caso DuneAgeDen es una combinación que nos permite jugar con en este caso con el Array de Device y el D como nos permite retornar otra señal pues nos va a permitir retornar lo que a nosotros nos parezca puede que queramos retornar una señal completamente diferente como que una señal que que contenga información que necesita de objetos que necesitábamos cambiar en el Nunez es el juego que nos permite los métodos tú con encadenándolo con el método D y a continuación hago una suscripción de Sequence y lo que me llevaría es en este caso pues el Array de Computers ¿Alguna duda? sobre esto quería preguntarte en Sequence todo lo que estamos viendo son Arrays y FromDiccionario se hace igual o sea no hay que indicarle nada ¿Cómo? ¿No hay que indicarle nada para No, no llamas a la propiedad BackSequence de Diccionario y te lo va enviando de forma secuencial ¿Pero en el doble excepto en el bloque ya iría solo el nombre del clave o el valor o otras cosas ¿No? ¿El key y el value? ¿O no? ¿El key y el value? No, no iría directamente el los MS Diccionario creo que va primero el key luego el value primero el key luego el value no estoy muy seguro porque no he trabajado mucho con disfuncionales con práctico o algo pero vamos que lo enviáis secuencial si no son los dos que no pueden ser los dos a la vez igual son los dos a la vez y tienes que pasarle un en el do next en vez de un un único parámetro pues sería key value y recibir los dos a la vez puede ser un acuerdo bien los métodos DOOP pues como os decía se ejecutan antes de de dicho evento un ex antes de la sustitución un error antes del error y DOOP complete antes del complete no no hay más que decir de ellos sino que permiten jugar con pues antes de que se complete la sustitución o que llegue el error o la señal de complicado Dictive Possible es la clase que nos permite darnos de baja de darle baja a las señales bueno en teoría no tenemos por qué preocuparnos de esto porque se hace de forma automática cuando a no ser que sean señales como el DRAG SAMBIT que son manuales o sea que no hay miedo o su complete pues no sea de baja pero vamos a poner un ejemplo que pongamos que yo tengo un DRAG con una serie de imágenes las típicas imágenes que hay en las aplicaciones de Twitter y tal que se reciben a través de un servicio bueno yo puedo lo que si mi aplicación fuese totalmente reactiva lo que puedo estar haciendo es enganchar la imagen de mi celda a una señal y esta señal lo que hace es llamar al servicio entonces ¿qué ocurriría si si esta señal se está ejecutando es decir la señal está llamando al servicio y yo hago scroll y mi celda pasa a ser need es decir cuando se ejecuta el prepare for Seaway ¿qué pasaría en ese caso si la señal todavía no se ha completado pero sí que se ha iniciado? pues la señal cuando obtenga respuesta y busque a su suscriptor porque la señal ya ha sido empujada va a cascar la aplicación casca porque no va a encontrar el suscriptor y lo que provoca es esto es un crash ¿cómo solucionamos esto? pues la señal que la señal a la cual va a estar enlazada a la imagen en vez de ser una react signal podemos hacer un react signal que al fin y al cabo hereda de react signal es lo mismo con la capacidad de que podamos darlo debajo ¿cómo solucionaríamos eso? pues en el prepare for Seaway le indicaríamos oye esta señal que está escuchando este servicio hace un dispose dispose únicamente se va a ejecutar y la señal está ahí va a ser enviado sin complete ni siquiera se va a ejecutar pero es posible que lo necesitemos en este tipo de casos bueno esto es lo esto es lo mejor que tiene el práctico BOA para mí podemos sustituir delegados de la forma muy sencilla muy rápida y que ahorramos muchísimo muchísimo código por todas partes bueno en el primer caso como veis estoy utilizando un método que es react signal for selector from protocol vale lo dice el nombre lo dice todo oye escucha escucha este selector de este protocol y a continuación creamos una suscripción ¿qué va a ocurrir aquí? yo en mi controlador le he indicado que mi text view el delegado soy yo pero no he implementado por ningún sitio el text view de chain ¿qué va a ocurrir cuando yo coja y haga algún cambio en el text view de chain y escriba algo de texto? pues que la signal for selector se va a encargar de que aunque no tenga el método implementado de que se ejecute la suscripción a esta señal ¿qué decidimos en text view de chain? recibimos el text view directamente entonces lo vamos a tener en la tupla que nos llega como primer argumento si el método delegado con esos tres argumentos pues tendríamos una tupla con tres argumentos y nos va entregando de la misma forma en la que nos llega en el selector esto lo podemos hacer prácticamente con cualquier objeto que necesite un delegado y nos quitamos el el tener que implementar el método en otra parte y convertir nuestra clase en un millón de líneas por ejemplo con un alert view ni siquiera nos hace falta eso generalmente lo que nos interesa hacer los delegados de un alert view es oye ¿qué botón has pulsado? pues el tacticocoa nos ha facilitado con una categoría de un alert view una señal en racbutón clicket signal que recibimos el índice es decir que no tenemos que hacernos ni siquiera delegados en la misma línea donde creamos el alert indicamos que es lo que hay que hacer queda todo bastante más natural como podéis ver también el tacticocoa nos permite escuchar de forma reactiva todos los eventos de control todos los objetos todos los respondedores que todos los objetos que respondan a estos eventos de control podemos escucharlos y podemos recibir la señal en función de lo que se haya hecho ¿cómo se hace esto? bueno pues en el primer caso pongamos que tenemos un stepper y como racticoocoa pues no ha creado no ha creado una categoría en la que me devuelva oye ¿qué has hecho con el qué botón has pulsado del stepper? pues ¿cómo lo solucionamos? con este con este método react signal for control events ahí le he pasado un evento de control puedo pasarle cualquiera cualquiera que responda el stepper como responde a way control evental touch events pues cuando ocurra algo con el stepper como me va me va a enviar todos los eventos de control cuando ocurra algo voy a recibir el stepper en la suscripción que le he indicado en el subscribe next recibo el stepper y ahí ya tengo el valor y tengo toda la información que tiene el stepper en ese momento en el tiempo de ejercicio como veis es muy muy útil en el segundo caso lo hemos hecho de un textfield es posible si yo yo de textfield tengo una react textica pero es posible que a mi también me interese saber cuando ha salido de modo de edición cuando ha entrado pues porque tengo que desplazar la pantalla o porque necesito saberlo pues ¿cómo lo haríamos? pues igual react signal for control events y le digo oye mandame todos los eventos de control a continuación bueno en este caso he usado una macro como habíamos visto antes os vuelvo a comentar la macro rack lo que hace es crear una suscripción y el valor que llegue de la señal se lo enchufa a la propiedad que le indiquemos en este caso textforo he creado escucho escucho la señal que me envía el vector el UI control event al event me llega el textfield y en función de oye si el desfile es más largo que tal pues retona un color o si no retona un color entonces eso me lo enchufaría en la propiedad textcolor este caso en concreto pues yo lo he necesitado usar en una aplicación porque si únicamente escuchabas el track text signal cuando salía del modo de edición no funcionaba correctamente se ponía un color que no era el que quería o sea que realmente hay veces que necesitas escuchar todos los eventos que se te queda corto el track text signal como os decía es el gran central dispatch en el ártico COA y bueno con salvedades no no podemos crear dependencias entre 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 ellos como podemos hacer con con NS Operational Keyway y bueno tiene tiene algunas lo básicamente es lo mismo tiene algunas cosillas que lo limitan pero básicamente lo mismo y bueno básicamente vamos a jugar con dos métodos del Iberon y subscribe on el Iberon siempre lo vamos a llamar antes de una suscripción es decir esta suscripción entregamela en tal kilo en el que yo lo indique y subscribe on es cuando yo creo una señal sobre todo vamos a realizar esta llamada ahí cuando yo creo una señal que digo oye la suscripción hazla en este hilo nosotros vamos a poder jugar con eso vamos a poder jugar bueno en este caso en el primer ejemplo estoy diciendo que entregué la señal del Rack de Sina del hilo principal y en el segundo estoy diciendo que la señal que estás creando ahí oye cuando la crees entrega crea la suscripción en un hilo de background como veis he creado un Rack cellulet que tiene una utilidad de background aquí es donde este sí entonces la diferencia entre entre usar el schedule para suscribirse o para repartir o para enviar los datos es que si lo he entendido bien cuando tú suscribes lo que le estás diciendo es que los datos te los envía a esa cola de background sí eso te lo explico se lo que me vas a preguntar este es el típico ejemplo en el que juegas con las dos las dos llamadas tú estás creando como veis esta esto es una una llamada bueno pongamos que hay una llamada un servicio o realizamos alguna tarea que lleve tiempo que tengamos que hacerla asignada bueno pues esta señal el retorno de esta señal házmelo en un 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 hilo secundario de background pero eso significa que ese bloque donde estás donde estás pidiendo la imagen se va a ejecutar en el schedule en el schedule que tú le digas eso es el subscribe aquí lo que está diciendo es que todo lo que hay aquí dentro de este bloque se haga en un hilo de background pero en cuanto esté disponible como veis este método lo llamo desde ahí arriba cuando esté disponible delay veron me inscribe vale tú házmelo por debajo pero en cuanto esté oye dámelo lo antes posible esta sería esta sería la forma de hacerlo vale vale bueno no sé si no es que no queríais preguntarlo o no habéis dado cuenta como veis como veis he puesto este patrón que lo he repetido lo he se repite en la charla en varias ocasiones hay aquí un retornil no os habríais dado cuenta eso es porque el valor que quiero que retorne esa señal lo estoy enviando a través del subscriber es decir si yo aquí podría hacer enviarle otro valor de retorno porque el método de el método de clase que asigna tiene esa capacidad pero como ya le estoy enviando información a través del subscriber me va a llegar me va a llegar esa información no tengo que enviarle nada más de hecho podríamos mandar una señal con el valor del subscriber pero esto lo que cumpliría es que se crearía una señal de señales esto nos va a ocurrir en ciertas ocasiones no tengo transparencia sobre esto pero bueno lo voy a comentar hay ocasiones que cuando encadenamos encadenamos llamadas a métodos que nos devuelven señales señal 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 hay ocasiones en las que se nos meten señales dentro de otras señales esto se soluciona haciendo un flatten map el map el método map que habíamos visto antes que recibe el valor de una señal y puede retornar lo que nosotros queramos pues si nosotros ponemos delante flatten map lo que hace es aplanarlo busca el valor real de la señal o sea si se encuentra una señal dentro de una señal dentro de una señal lo que hace es va buscando hasta que coge el valor de A y así de sencillo hay veces que dices joder me está cascando porque te preocupas a esto si aquí me está llegando un RAT no sé qué asignan no sé qué clases internas y realmente es porque está la señal dentro de otra señal bueno manejo de memoria esto supongo que sabemos todos lo de asignar a self dentro de un blog no sé cómo lo solucionábamos era con el win para crear una variable de respaldo crear una referencia fuerte entre nuestra señal y no sé si esto lo vamos esto lo sabéis todo utilizar las variables dentro de los blogs para no crear la referencia fuerte así que no se quede enganchada bueno pues Trastic Cocoa nos nos trae de seguir una una clase que es Rags X Go que nos lo hace todo mucho más elegante y bonito y ahorras vamos queda más claro el código es Wightify y Stringify yo de hecho lo uso en clases que no están hechas de forma reactiva porque te ahorra es que la verdad es que queda más elegante es un poco un tege un inciso simplemente para que no lo sepa eso de Wightify y Stringify realmente es otra librería que se llama X Objective que lo que hacen es en todas las librerías que hace esta gente en Mantel en la Pico Coat pues hacen un subtrip y lo y meten esa librería y lo y le cambian el precifo y le ponen pues en Mantel en Mantel es MTL en Rack es Rack pero vamos tienes lo mismo en Mantel la carretera que es incluir es MTL en XS Code ¿vale? o sea que lo tienes en todas y que además te lo puedes utilizar sin utilizar reactivco ahora tiene clases y hay cosas muy chulas aparte en MiFi tiene otras cosas bastante útiles no sabía que lo teníamos en el mismo proyecto tenemos reactivado en un Mantel y no sabía que Mantel cambió si lo tiene y para que no colisione lo lo le cambia el precifo claro bueno y vamos con las macros existen dos dos macros que son que las vamos a usar una vez más o menos tengamos pillado cómo funciona el adaptivco y por qué necesitábamos empujar las señales crearlas en señales calientes las suscripciones y todo esto vamos a empezar a usar macros porque si ya de por sí ahorrábamos líneas de código ya con las macros bueno al fin ya acabamos un macros bueno pues la primera es RACOXER RACOXER lo que hace es emitir una señal en función al KIPA ella lo que hace es observar al KIPA que le estamos pasando y si este KIPA se crea se modifica cambia se destruye cuando ocurra cualquier cosa con este KIPA ella lo está observando lo que hace es enviarnos una señal con el KIPA en sí en el primer caso por ejemplo tenemos una suscripción tenemos el RACOXER que es lo mismo que llamar a una señal porque lo que hace es enviarnos una señal con el valor de model array creamos la suscripción y bueno como es un modelo en este caso no he necesitado usarlo pero en el ID en el X realmente lo que me va es el model array y bueno en el segundo caso lo que estoy observando es el KIPA MISDATA de mi modelo le paso un filtro para saber si oye igual ha cambiado y es min y luego le paso un MAP y como eso no tienes data pues directamente como un MAP puede devolver lo que queramos pues directamente retorna una imagen y luego tenemos otro otro método muy interesante que es el KIPA o NOTGET lo que podemos hacer es con lo que nos el valor que nos retorna una señal es directamente enchufárselo como KIPA o NOTGET y RAC que RAC es combinada con una RACOXER pues es muy potente RAC lo que hace es enviar es crear la suscripción escuchar en realidad ya lo que hace es crear la suscripción y lo que le indico a continuación de detalle ahí le enchufa el valor que me llega en la señal es decir como RACTEXSIGNAL me envía una señal con la propiedad TEXT cuando me la tengo RAC me crea la suscripción a RACTEXSIGNAL y le enchufa el valor que me llegue a mi variable en el KIPA en este caso como veis ahorras todavía más líneas de código en vez de continuar con el RACTEXSIGNAL SUSCRIBENEST y dentro oye si tú solo quieres hacer una cosa con la suscripción lo haces con RAC y todavía no exporta y en el segundo caso es una combinación de ambas RAC crea la suscripción y enchufa el valor de la señal a TEXTATED y RACOBSER lo que hace es observa TEXTATED y en el momento en el que esta cambia se crea o cualquier cosa pues lo que hace es enviarme la señal con el valor como es un NSDATE pues de esa forma crea un STREAM y se lo enchufa a TEXTATED que es una variable de tipo STREAM eso no crearía un sitio de infinito ¿como? ¿el qué? si estás ahí tienes la misma variable ah bueno que es un modelo está en el modelo para nada no estaría por así TEXTATED que hubiera que ir al mismo objeto y no no TEXTATED es una propiedad del modelo y en este caso TEXTATED de la suscripción es una variable propia del controlador y bueno básicamente esto es lo que os quería comentar sobre Practic Pocoa no sé si os ha quedado claro porque yo no sé si me he llegado a sentir muy bien es mi primera charla de público no sé no sé si lo he hecho bien desde luego os doy a todos las gracias por escucharme y por haber venido y no sé si tenéis alguna duda yo tengo un par de ideas una muy tonta la ave reactiva curcura es donde sale el rato porque el arrolimo siempre lleva un alto ¿no? 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 la otra es yo pensaba que la programación funcional reactiva una de las dos ideas que tenía era el cómo probarlo como hacer el testing pero con lo que has contado de que al final la secuencia no importa como no importa la secuencia pues ustedes siempre van orientados a hacer una secuencia de preparo de ejecuto y verifico eso ¿cómo se hace el testing del reactive copo? ¿no hay no hay una librería específica para el testing del reactive copo puedes testearlo puedes hacerlo pero no es muy o sea hay que confiar ¿sabes? 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 No, eh vamos yo todo lo que he trabajado no he hecho el testing pero es eso como no tienes que estar pendiente del estado tampoco es algo que diga algo de miedo y bueno también básicamente yo donde lo estoy usando es el tema visual llamadas a servir y las llamadas a servicios es donde da un gustazo porque realmente puedes hacer el commit latest para combinar o puedes vamos lo haces todo creas en el en el manager tus 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 llamadas de forma reactiva y queda vamos tu manager así la verdad es que es muy placentero trabajar con ello a mí me lo me está gustando otra vez la última cuando has apinchado antes lo de utilizar el frax object para cuando estás combinando o sea empezando a transformar ¿has puesto un ejemplo de un biocontroler? ¿cómo invocar un biocontroler nuevo? si, a través del navigation eso es si tu los biocontroler los quisieras invocar en el final de la programación reactiva ¿cómo sería? puedes crearte un constructor del navigation controller que te devuelva un brax signal una señal con la información del vamos con él mismo puedes hacerlo no sé yo como patrolero lo he visto hacer todo lo que leí de la piscopo no he visto hacer eso siempre al final cuando haces un bootsetway lo haces así o o sea lo haces con el saque sí ah no, no, no y si vamos con el rax saque no tiene por qué tú ahí lo has hecho de forma anual porque te interesa que sea cuando tú pulses una celda pero puede que a ti te interese que se haga en cuanto te responda un servicio no hace falta que lo hagas con el rax saque te hace todo solito te das la suscripción a la señal que llama el servicio la suscripción hace la llamada y en cuanto llegue va todo solo no tienes que hacer nada en teoría en teoría en teoría no debes usar el rax saque o sea lo puedes usar de forma manual para ese tipo de casos en un rack command que es el rack action que va a ser ahora en cuanto en la versión del punto cero se va a llamar rack action es lo que más salva cuando usas un motor o sea y si ahí quieres una regada en un controlador puedes hacerlo a través de un también puedes también puedes hacerlo de forma normal llamando al amiguísimo directamente pero si quieres que sea lo más reactivo posible lo combinabas ahora en rackliff selector que es el que es el método que te ayuda junto con el rack saque a a a combinarlo y y hacerlo aunque no es no es lo que ha pasado yo tengo varias preguntas la primera es ¿qué tal se le cura todo esto? porque creo que es un infierno para nada no sé yo una vez puse en un bloque en un bloque en una señal cuando estaba probando esto y me asusté del del call stack que me salió no no es algo que me haya asustado el curar así en secuencia porque me imagino que claro como cada señal va en el hilo que le toque sí sí realmente es así pero ¿hay alguna herramienta que te ayuda a depurar a depurar Xcode no no yo depuro en Xcode y no no he tenido problemas no he tenido problemas voy a jugar con los Rags de Ur por favor la otra pregunta que tenía es a nivel de de meter esto en un equipo de desarrollo osea estás haciendo una aplicación me gustaría ser de tu experiencia no sé si trabajas con más gente porque normalmente entiendo que para meter esto en un equipo de desarrollo tienes que evangelizar mucho a la gente y intentar convencerle, sobre todo si es gente con experiencia, me imagino porque yo por lo que veo es la más reacia a adoptar este tipo de paradigma bueno, yo realmente todo lo que está hecho en Ráctico Coahuasca estoy tocando yo de todas formas no lo toca a nadie más estás ahí haciendo un buen cuento en tu empresa quiero hacerlo imprescindible es un cuento que no es un cuento a favor sí, hombre nosotros en mi empresa ya está en la Store hemos hecho una aplicación para mi importante compañía aérea una vez ya está en la Store y éramos un equipo no sé si hemos llegado a ser siete personas pero ahora mismo de momento he quedado yo solo para lo que es el mantenimiento de las actualizaciones de la aplicación y bueno, que a ver solo pues eso cuando estás trabajando con los otros seis no se está metiendo no se está metiendo nada ¿cuánto va a salir la FES? ¿tienen alguna fecha? ¿está muy avanzado? está avanzado pero no está listo para cuando no funciona que ellos sepan ¿cuáles son los highlights? las cosas que va a aportar la empresa pues es lo que os había comentado en otras categorías pues por ejemplo el UI alert que tenía una propiedad que te decía el índice del botón pues ese tipo de propiedades añadidas a un montón de objetos para la sustitución de delegados básicamente están ampliando las categorías que ya habían y también y bueno algún cambio de nombre y que ellos sepan no mucho más tampoco lo he investigado mucho me la bajé esto echándole un vistazo pero no no sabría decirte que más si trae alguna nueva súper importante pero que no yo ya he aprendido las dos cuatro y si ahora me cambian todo y si ahora me cambian todo